Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy vamos a hacer la dieta número 2. En la mañana vamos a desayunar un licuado con el cual vamos a hacerlo con una tacita de leche light. Yo voy a utilizar de esta, tú puedes usar de tu preferencia, media tacita de fruta, que va a ser entre manzana, fresa o guayaba, solamente media tacita. Dos cucharadas de amaranto y dos cucharadas de avena. ¡Suscríbete al canal! Este vaso y con lo que sobre es una porción, solamente es para una persona, te lo tienes que tomar todo. Y aquí vienen las colaciones, aquí abajito te voy a dejar el video donde están todas las colaciones, las cuales puedes escoger la que quieras. Puedes utilizar una para en la mañana y otra en la tarde, o me habían preguntado que si tiene que ser la misma o diferentes, ya depende de ti como las quieras combinar. Bueno, en la tarde lo que vas a comer es una ensalada fresca. Yo la mía la como con jitomate, lechuga, pepino y vas a utilizar 100 gramos de lomo de cerdo. Yo lo pido como bistec sin hueso y esta sería la pieza, acompañada de un limón. También vas a escoger entre dos piezas de pan integral o dos tortillas de maíz. No vayas a comer tortilla de harina. Y una tacita de papaya picada. Y ya después de esto no olvides hacer tu colación. Bueno, para la noche vamos a ocupar un caldito de pollo desgrasado. El cual lo vamos a acompañar con un poquito de verdura. Aquí yo tengo zanahoria y chayote. Igual le puedes agregar calabacita. 100 gramos de pechuga de pollo. Yo le eché unas cuantas gotitas de aceite para que se friera. Esto también lo puedes usar en el caldo, no pasa nada. Esto sería toda tu cena. No necesitas comer tortilla, esto sabes que es muy ligero. A las personitas que les está interesando las dietas, todavía faltan unas más, se las voy a seguir subiendo. Recuerden que estas dietas son a la semana. Todo esto lo vas a comer a la semana. Si eres primerizo en ver este video, te recomiendo que hagas primero la dieta 1, que es desintoxicante. Bueno, si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba. No olvides de decirme de dónde eres para mandarte un saludito. Y suscríbete. Bye.